Al dejar detrás de mí las puertas de Miraflores, no dejo nada que pueda perturbar mi ánimo ni atemorizar mi conciencia. Los corredores y cámaras del viejo paracio quedan limpias y sin máculas de intriga ni de maldad. No tengo nada que temer, y si me aflige algún pesar, será el de no haber logrado la realización de todo cuanto soñé, de todo cuanto aspiré y de todo cuanto quise hacer. En diciembre de 1947, los venezolanos van por vez primera a votar por un presidente, resultando electo el novelista Rómulo Gallegos por Acción Democrática. Al conformarse el nuevo gabinete, Leone es ratificado como ministro del Trabajo. Para algunos, las reformas adelantadas parecen ir demasiado lejos. En noviembre de 1948, un golpe militar, encabezado por Carlos Delgado Chalbó, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez, derroca al presidente Gallegos. Leone se dirige a Maracay e intenta formar un gobierno de emergencia, pero es detenido y puesto en prisión. Después de años de lucha, parece que todo ha sido en vano. Una junta de gobierno provisional, presidida por el contralminante Wolfgang Larrazábal, asume el poder. El país celebra la libertad recobrada y se prepara para ir a elecciones. En octubre, Leone participa de la firma del histórico Pacto de Punto Fijo, en el que los partidos se comprometen a adelantar políticas comunes, gane quien gane. En diciembre de 1958, se celebran comicios libres y Rómulo Betancur se convierte en presidente de la República. Raúl Leone resulta electo senador por el Estado Bolívar y al instalarse las cámaras, es designado presidente del Congreso Nacional. Es a Leone a quien corresponde juramentar a Betancur. Los viejos compañeros de lucha protagonizan el inicio de una nueva etapa en la construcción de una Venezuela libre y de todos los venezolanos. El tan anhelado sueño de los años de exilio comienza a hacerse realidad. Al frente del Parlamento, Leone coordina la redacción de una nueva Carta Magna, la constitución de 1961, mientras que Betancur adelanta importantes obras en materia educativa, sanitaria y de infraestructura. La naciente democracia en Venezuela se convierte en una referencia continental, en una época de gran tensión. Raúl Leone resulta vencedor y señala que el suyo será un gobierno de entendimiento, equilibrio y amplitud nacional. Seré un presidente que gobernará para todos los venezolanos y que sólo se dejará dominar por la pasión de servir bien a Venezuela y de no defraudar la fe de los que en mí creyeron. Por primera vez en la historia del país, un presidente electo mediante el voto universal, directo y secreto de los venezolanos sucede a otro presidente electo en la misma forma, lo que debe ser motivo de júbilo nacional porque consolida la vida institucional de la República. Cumpliré fielmente y haré cumplir en todo momento la Constitución y las leyes de la República. A este solemne juramento, poco tendría realmente que añadir, porque el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes es en sí mismo un ambicioso programa de gobierno, sobre todo cuanto aquella recoge y consagra, como lo hace la nuestra, las aspiraciones fundamentales del pueblo todo. El gobierno será eficiente en la puesta en servicio de obras para el desarrollo. Decenas de proyectos se emprenden en la capital. La cercana celebración del cuatricentenario de la Fundación de Caracas es una ocasión propicia para desarrollar un completo sistema vial. Pero para Leóni también es importante que el progreso llegue al interior del país. A lo largo y ancho del territorio nacional, prosigue el desarrollo de obras de vialidad. Miles de kilómetros de carreteras son construidos para interconectar pueblos y ciudades. El petróleo sigue siendo la mayor fuente de ingresos de la nación. Para aumentar su participación en los beneficios de la industria, el Estado establece nuevas reglas para el manejo de concesiones y ejecuta numerosos proyectos de inversión. Obras como el Complejo Petroquímico de El Tablazo marcan, en opinión de Leóni, el inicio de una transformación de la estructura productiva del país. Uno de los más ambiciosos planes de este periodo es continuar el desarrollo industrial de la región de Guayana como alternativa para generar empleo y productividad. Proyectos como la Siderúrgica del Orinoco y la Represa del Juri contarán con el entusiasta impulso del primer presidente nacido en tierra guayanesa. Llega al Estado Carabobo el presidente constitucional de la República, Dr. Raúl Leóni. Leóni viaja con frecuencia al interior del país, inaugurando escuelas y centros de salud. Para los venezolanos, el nuevo gobierno tiene un rostro diferente. Desde la campaña electoral, el mandatario ha estado acompañado por su esposa Menka en infinidad de actos públicos. La imagen de una pareja presidencial no había sido muy común en la historia de Venezuela. Para la colectividad, la imagen de Leóni es inseparable de la de Menka. La primera dama tiene un rol protagónico en iniciativas como el Festival del Niño, una jornada de solidaridad con los menores más necesitados. En el área educativa, la acción del gobierno de Leóni es contundente. Aumenta la matrícula escolar y disminuyen los repitientes y las deserciones. Cientos de escuelas y liceos son construidos en todo el territorio nacional. Se incrementan también los recursos para la educación superior, decretándose la creación de nuevos centros como la Universidad Simón Bolívar. En materia cultural, la obra de numerosos artistas es reconocida y difundida por el Estado. El INCIVA, actual CONAC, la Cinemateca Nacional y la Editorial Monte Ávila son algunas de las instituciones creadas en tiempos de Leóni. Se establecen también estímulos a la creación, como el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, entregado en su primera edición al peruano Mario Vargas Llosa. La vida en el país transcurre tranquila. El problema del tráfico en las ciudades aún no es tan terrible y a mucha gente le queda tiempo para ir a almorzar a su casa y ver por televisión el show de red. Leóni continúa también con la política de Betancur de no reconocer los regímenes surgidos de golpes de fuerza en otros países del continente. Tan pronto era tumbado un gobierno democrático, Venezuela rompía relaciones y además empezábamos dentro de la OEA y con nosotros, los pocos países democráticos que quedaban, una lucha por el desconocimiento de esos gobiernos y por el restablecimiento de las normas constitucionales. En un esfuerzo por mantener buenas relaciones entre vecinos, se inicia una nueva era de cooperación entre Venezuela y Colombia, simbolizada por la construcción de puentes en las zonas limitadas. Y se firma con Guyana el Acuerdo de Ginebra, un reconocimiento de que la frontera en el Ezequivo debe ser fijada por procesos arbitrables. A raíz de históricos encuentros de León y con otros mandatarios sudamericanos, Venezuela ingresa a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y se establecen las bases para un mercado común en la región. Es el punto de partida del Pacto Andino y de la Comunidad Andina de Naciones. En 1967, León viaja a Punta del Este, Uruguay, para asistir a una cumbre de jefes de Estado de toda América. En su discurso, León afirma que el gran reto que tenemos por delante es superar la desigualdad entre las dos grandes mitades del continente. Líderes de todo el mundo visitan Venezuela. En el contexto de la Guerra Fría y los conflictos de intereses que caracterizan a la América Latina de entonces, la posición de Venezuela se torna relevante como modelo de libertades. León considera que es inaplazable una audaz política de vivienda, encaminada a dar alojamiento adecuado a una población en continuo aumento y fundamentalmente juvenil. Para ello, se elabora un plan de construcción de viviendas y otorgamiento de créditos a bajo interés. En marzo de 1965, el gobierno anuncia el inicio del Plan Nacional de Vivienda Popular. Para luchar contra el rancho y buscar mejor forma de vida para el pueblo, el Programa Nacional de Vivienda aprobado y promulgado por el doctor Raúl León y presidente constitucional de la República es una realidad. Esta política de vivienda del gobierno propende a favorecer a aquellos grupos sociales más necesitados. Las unidades de viviendas ya listas con todos sus servicios son entregadas a los adjudicatarios en todo el país. En 1967, Raúl Leóni, acompañado por su esposa Menca, inaugura el Puente de Angostura, una atrevida obra de ingeniería que une de manera directa la Guayana venezolana al resto del país. Las dos mitades de Venezuela, separadas por la inmensidad de Lorinoco, quedan conectadas por primera vez. Los Leóni recorren el país entregando obras en materia de vialidad, salud y educación. Esa calidad humana que uno tiene que exigirle a los hombres que conducen el destino de los venezolanos. Hay una característica en el liderazgo que no consiste en pegar gritos, no consiste en ser buen orador. Leóni era un hombre muy afable, muy agradable, que tenía una manera curiosa, paternal de tratar a la gente, de tal modo que él pasaba del tú al usted y uno podía estar totalmente en contra de lo que estuviera diciendo Leóni y él lo convencía a uno, sin jamás disgustarse uno con él a pesar de que lo estuviera regañando. Con un balance económico favorable, Leóni se prepara para dejar el poder. La explotación petroliera ha alcanzado cifras históricas. El Bolívar es una de las monedas más estables a nivel mundial y Venezuela está a la cabeza de América Latina en reservas internacionales y producto interno bruto. Esa prosperidad se traduce en obras de provecho para el pueblo. El agua corriente llega por vez primera a muchos lugares del país y se entrega a la capital un nuevo sistema de acueducto que le permitirá abastecerse a lo largo de varias décadas. Miles de kilómetros de vialidad han sido construidos y pavimentados en el interior del país acortando las distancias entre los centros de producción y consumo. Y una serie de inauguraciones marcan la puesta en funcionamiento de un completo sistema vial para la capital de la República. Más allá de su contribución a la mejora del tránsito se insiste en que su principal función es proporcionar equilibrio mental a sus habitantes. Con la entrega de miles de viviendas en Caricuao una completa ciudad habitacional en las afueras de Caracas Leone rinde cuentas de la ejecución del Plan Nacional de Vivienda. A lo largo y ancho del país las metas se han cumplido. El mandatario expresa su satisfacción porque nuevas familias de venezolanos en todo el territorio nacional tengan hogar propio donde seguir laborando por la grandeza y prosperidad de la patria. Por todo esto puedo decir hoy a la clase trabajadora que he cumplido mis promesas de trabajar por ella y para ella y que pueda enseñar las realizaciones concretas que se pueden ver y tocar en materia de viviendas populares en seguridad social en educación en asistencia en asistencia social y salubridad en fuentes de trabajo y todo esto ha sido hecho y ha sido puesto al servicio de la clase trabajadora sin estridencias demagógicas exaltaciones personalistas ni partidistas porque simplemente hemos cumplido un deber. El 8 de noviembre de 1968 a las 12 del día Raúl León pone en funcionamiento la represa de El Guri Las sirenas anuncian en estos momentos la apertura de las 9 Las aguas del río Caroní son doblegadas por la acción humana con el fin de generar energía eléctrica para el desarrollo de los más apartados rincones de Venezuela. En marzo de 1969 Raúl León entrega el mando a Rafael Caldera un traspaso de poder entre civiles de distintas tendencias políticas ambos electos libremente por el pueblo una escena poco común en la América Latina de entonces.